Pura loquera, ya llegaron los de Santa Con el tren lo corte para que saque la rama Mícanos hasta la madre cabrón Con tita en el cuerpo y el cocopelón Locos.com sobre la misión Este tren no para en ninguna estación Desde borrillo se miraba, te iba a ser malandro No me siento más gallo cuando rojo con los que ando Antes de mi funeral Me la pagarán aquellos que me la hicieron Estoy entre la muerte y el peligro